Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a decir cómo pagar la mensualidad del crédito a la palabra por internet, es decir, a través del portal bancario y en línea de tu banco. Esto aplica para aquellos beneficiarios que recibieron alguna tarjeta del Banco del Bienestar o empleadores y trabajadores del IMSS registrados en esa institución. Antes de iniciar te invito a suscribirte al canal, recuerda que constantemente estoy subiendo contenido con las últimas noticias y actualizaciones de este programa. Y bien, como te lo había mencionado, ¿quiénes van a poder realizar el proceso de este vídeo? Aquellos empleadores y empresas registradas ante el IMSS, aquellas trabajadoras del hogar y trabajadores independientes que recibieron este apoyo financiero. También aquellas personas que recibieron alguna tarjeta del Banco del Bienestar, como taxistas, tianguistas, meseros, camareras, músicos, entre otros. Si tú recibiste tu apoyo a través de el Banco Santander, Banorte o Banco Azteca, aplica otro procedimiento y para ello realicé un vídeo hace unos días que tengo también en el canal de YouTube. Te voy a dejar el enlace de ese vídeo aquí debajo en la descripción y en el primer comentario por si deseas revisarlo. Y bien, ¿cuándo toca pagar? Esto ya lo había mencionado anteriormente, pero no está de más recordarlo. Si recibiste tu crédito en mayo, te correspondería pagarlo en septiembre. Si lo recibiste en junio, en octubre y así sucesivamente, julio, noviembre, agosto, diciembre. Recuerda que son tres meses de gracia y se comienza a pagar a partir del cuarto mes. Y bien, ahora sí vámonos de lleno con el tutorial de cómo realizar el pago a través del portal bancario. En esta ocasión lo voy a realizar a través del portal de BBVA, antes Bancomer, pero aplica o es muy similar si tú lo estuvieras realizando en Santander, Banorte o en otra institución financiera. Los pasos van a ser muy parecidos, así que este vídeo va a ser de gran utilidad para ti. Entonces, vas a ingresar a tu portal bancario y una vez dentro vas a buscar la opción que dice banca en línea o en este caso acceso. Te va a solicitar tu número de tarjeta, tu contraseña, vas a dar clic en continuar y listo. Ya estamos dentro del portal bancario de BBVA. A ti te puede pedir alguna clave de confirmación, esto para la mayor seguridad al ingresar a tus datos bancarios. Entonces, una vez que estamos dentro de BBVA vamos a acudir a la opción que dice pagar y en la opción de abajo nos dice impuestos. Vamos a dar clic ahí. Nos lleva de inmediato a esta nueva pantalla donde vamos a buscar nosotros la opción que dice paga tu pasaporte aquí y otros derechos, productos y aprovechamientos. Incluso está el logo del SAT y también está el logo de E5 que es la opción donde nosotros tendríamos que pagar. Vamos a dar clic ahí. Ahora nos lleva a este apartado donde nos va a solicitar ingresar nuestros datos personales, el RFC en este renglón. Lo vas a confirmar, vas a dar clic en continuar. Después de eso vas a agregar la CURP, apellido paterno, materno y nombre. Es importante que agregues y verifiques estos datos de manera correcta ya que a través de estos datos la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía van a confirmar que realmente realizaste el pago de tu reembolso y mensualidad. Si eres persona moral no te va a habilitar la opción de CURP ni apellido ni nombres, te va a habilitar la opción de denominación social. En la parte de abajo vas a elegir la dependencia que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un número 6. Abajo vas a elegir la opción que dice no aplica periodo y se va a marcar con una palomita en color azul. Después de eso tendrías que llenar la clave de referencia DPA que es 06 70 00 5 88 y también la cadena de la dependencia que es 00 28 51 5 palabra. Debes de corroborar también que estos datos estén ingresados de manera correcta. Vamos a pasar a la parte inferior y bueno aquí vamos a tener que ingresar el importe a pagar que son los 823.70 pero como este portal no te permite agregar decimales vas a tener que agregar 824.00. Después de eso vas a ir a la parte del lado derecho en la parte inferior y vas a dar clic en donde dice agregar concepto. Como puedes observar en el detalle ya te muestra el importe, la cantidad a pagar, la clave de referencia y la clave de la dependencia. Vas a corroborar que esa información sea correcta y vas a dar clic en la opción de abajo que dice confirmar datos. Después de eso te va a preguntar que si los datos son correctos vas a dar clic en aceptar en la parte de arriba. Y bien ahora lo único que tendrías que hacer es dar clic en la opción que dice enviar en el botón que se encuentra en la parte inferior. Aquí te va a pedir revisar los datos ingresados RFC, CURP, nombre, la dependencia, la clave DPA y la cadena de la dependencia. Verifica que toda esta información sea correcta y vamos a desplazarnos hacia la parte inferior. En este apartado vas a elegir la cuenta de la cual vas a pagar o de la cual va a salir el pago de los 824 pesos. La eliges y una vez hecho eso vas a dar clic en donde dice continuar. Y bueno aquí te va a pedir ingresar un código de seguridad. En este caso un código de el token que vas a poder encontrar a través de tu aplicación en tu celular en BBVA. Vas a ingresar y vas a encontrar la opción que dice token móvil. Vas a dar clic ahí y después vas a dar clic en donde dice generar código. Después de eso te va a generar el código y ese código que aparece ahí lo vas a escribir en este renglón. Esto lo hacen para confirmar operaciones y por la seguridad de tu cuenta. Entonces después de haber ingresado el código vas a dar clic en confirmar. Verifica que toda la información sea correcta ya que después de este paso el pago ya quedaría completado. Damos clic ahí y listo. Ya tenemos nuestro recibo bancario de pago de contribuciones. Vas a encontrar todos los datos, número de operación, llave de pago. Más abajo vas a encontrar la cadena original, el sello digital y bueno este ya es nuestro comprobante. Lo único que tendríamos que hacer es guardarlo. Vamos a dar clic en la opción que dice comprobante y ya tenemos nuestro comprobante. Lo ideal es imprimirlo o guardarlo en nuestros archivos. En la parte de abajo te da la opción de imprimir. Das clic ahí y lo mandas a imprimir o lo descargas en formato pdf. Es importante conserves este comprobante ya que puede ser útil para cualquier futura aclaración. Y bueno así de sencillo habrías pagado por internet. Te digo esto aplica casi de la misma manera para cualquier portal bancario. Espero sea útil para ti. Por favor regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, comparte este vídeo con tus amigos y conocidos y en algunos otros grupos de facebook y nos vemos en la próxima. Chao.